Yo quiero felicitar a nuestras fuerzas militares y al Ministerio de TICS por esta iniciativa. Hemos varias veces en la historia tratado de dar el salto tecnológico para que nuestros casi millón de jóvenes al año, 800 mil y algo, puedan hacer sus trámites más rápidamente, con más intimidad, con más confianza, con más celeridad. Y ahora con la tutela del Ministerio de TICS creo que lo hemos logrado. Por fin tenemos una aplicación que permita a esos 800 mil y pico de jóvenes hacer su trámite inicial. No los releva de la presentación, etcétera, que habrá que hacer más adelante, pero sí les da una ventaja muy grande en el avance de los trámites. Y eso va a ser un cambio, me parece, muy positivo de confianza de nuestros jóvenes en ese proceso y por supuesto en nuestras fuerzas. Cerca de 940 mil jóvenes remisos han tenido ya solución a su situación militar. Casi un millón del millón doscientos mil que teníamos. Eso significa que casi un millón de jóvenes tienen hoy su horizonte laboral, educativo, absolutamente despejado con lo que se hizo en materia de tarifas, de bajar ese trámite a una suma cercana a los 115 mil, 114 mil pesos. Ese es uno de los grandes logros de nuestra nueva ley de reclutamiento, poder haber solucionado el problema de trámites de cerca de un millón de jóvenes y poder al mismo tiempo mantener los inventarios de talento humano del ejército y de las fuerzas en altos niveles. Hoy tenemos un ejército de más de 200 mil uniformados por cuenta de nuestra nueva ley de reclutamiento, que además, les recuerdo, da un estipendio que va de 30 y después a 50% del salario mínimo. Esa es la segunda decisión más importante, creo yo, después de la de los remisos, porque es el inicio de la profesionalización de nuestras fuerzas militares. Que nuestros militares, desde el soldado hasta el más encopetado oficial, sean profesionales y puedan tener un ingreso familiar digno por lo que hacen. Este es el inicio de ese proceso que se cumplirá en los próximos años con las fuerzas militares absolutamente profesionales. Por el momento, hemos avanzado mucho entonces en ese ingreso de nuestros jóvenes reclutados, de los soldados regionales. Yo quiero entonces, nada, agradecer muchísimo. Cosas como estas son las que acercan a nuestra fuerza a la nación, son las que nos hacen ver modernos, los que nos hacen ver innovadores, cercanos a nuestros jóvenes, que finalmente son el motivo de nuestra existencia. Como ustedes recuerdan, uno de los principios cuando yo llegué a este ministerio, puede decir que trabajamos para el futuro, para los jóvenes, no para el pasado. Y esto se inscribe en esa meta, en ese designio. Felicitaciones, General Mejía, y a sus fuerzas. También le servirá la Policía Nacional, igualmente. Felicitaciones a la señora viceministra de TICS. ¡Gracias!